Música Visteando en los arrancones Fino, tranquila y cerveza Disfrutando del desmadre En mi vida no hay tristeza Ya saben todos mis gustos Soy borracho y mujeriego Por eso ni me preocupo Siempre tengo lo que quiero Y ando bien arreado Con una plebe a mi lado Y el deportivo bien pilas Pa' que se quede picado A mi no me importa la vida Yo la vivo como quiera Me amanezco con plebitas Y una muy buena loquera Y que arremague macizo Empiestado, no empiestado Yo quiero seguir pisteando Y bailando con plebitas Yo acabo ni estoy casado Por Dios ya está amaneciendo Y el que borrachera traigo Todavía ando como hueso Pa' seguirla desvelado Y ando bien arreado Y ando bien arreado Con una plebe a mi lado Y el deportivo bien pilas Pa' que se quede picado A mi no me importa la vida Yo la vivo como quiera Me amanezco con plebitas Y una muy buena loquera Y una muy buena loquera Y una muy buena loquera Y el deportivo bien pilas Pa' que se quede picado A mi no me importa la vida Yo la vivo como quiera Me amanezco con plebitas Y una muy buena loquera